Los labios del sabio dan buenos consejos, el corazón del necio no tiene nada para ofrecer. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de smate de quinto grado, vamos a explicar lo que es el recuerda, que tiene que ver con un número decimal entre un número decimal menor que uno. Y venimos nosotros y lo vamos a hacer de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vaya acomodando en su casita. Ahora, en el numeral uno dice así, efectúa las siguientes divisiones, apóyate de la forma vertical, para que tengamos espacio según lo que nos está dando acá. Mi asistente, antes de ubicar lo que son los números, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete por aquí abajito? Vamos a empezar primeramente con el 18.2 entre 2.8. Bueno, nosotros aprendimos de que según lo que observamos acá, aquí tenemos hasta la décima y aquí tenemos hasta la décima. Eso significa, mi asistente, que el punto decimal, tanto en el dividendo como en el divisor, lo vamos a mover un espacio a la derecha. O sea, si nosotros lo movemos así, hacia la derecha, y lo ubicamos acá. Y también este, lo movemos hacia la derecha, un espacio, y lo ubicamos acá. Entonces, aquí me quedaría como número natural 182, que sería el dividendo, que lo vamos a poner acá, mi asistente. ¿Qué te parece? Luego lo vamos a dividir entre, y como el punto decimal lo movimos también un espacio hacia la derecha, entonces aquí nos queda como número natural 28. ¿Qué te parece? Ahora, venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Según el divisor, tenemos dos cifras, tendríamos que agarrar dos cifras del dividendo, pero 18 es menor que 28. Por esa razón, a pura ley de la gallina, como decía mi abuelito por ahí, al buen salvadoreño, chicos y chicas, tenemos que agarrar todas las cifras, ¿verdad, mi asistente? Ahora, luego decimos 182 entre 28, y nos vamos a dar cuenta de que toca a 6. Luego decimos, 6 por 8 es 48. Pongo 8 y llevo 4. 6 por 12 es 12 más 4 que llevaba 16. Ahora, vamos a restar, mi asistente, ¿qué te parece? Bueno, como 2 menos 8 no se puede, el 8 le presta 1 al 12, se convierte en 12, y este queda en valor de 7, porque prestó 1. No hay que perder de vista eso. Luego dijimos que este quedó en valor de 12. 12 menos 8, ese va a ser igual a 4. Ahora, como este prestó 1, quedó en valor de 7, 7 menos 6, ese va a ser igual a 1, y 1 menos 1 es 0. Continuemos la división, mi asistente, ¿cómo? Bueno, agregamos 0 en el dividendo y punto decimal en el cociente. Ahora, luego decimos 140 entre 28, nos vamos a dar cuenta de que toca a 5. 5 por 8 es 40, pongo 0 y llevo 4. 5 por 2 es 10, más 4 que llevaba 14. Si nosotros restamos 140 menos 140, eso nos va a dar 0. ¿Y qué significa eso? Eso significa que al efectuar esta división en el literal A, nos va a dar como repuesta, ahí lo tenemos, 6.5. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a explicar el literal B, y nos vamos a echar el mismo piquete. Bueno, ponemos acá el 5.8, mi asistente, ¿qué te parece? Luego entre y 2.32. Nos vamos a dar cuenta según en el divisor, tenemos hasta la centésima, mientras que en el dividendo tenemos hasta la décima. Entonces, este punto decimal, vamos a moverlo dos espacios hacia la derecha y lo ubicamos acá, mi asistente. Lo mismo tenemos que hacer acá. Lo movemos dos espacios a la derecha, aquí tenemos el primero y aquí tenemos el segundo y ubicamos el punto acá. Eso significa que acá vamos a agregar el cero. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, ¿y qué significa eso? Eso significa que vamos a dividir como que si fueran números naturales. O sea, aquí me queda como número natural 580. entre y aquí me queda como número natural 232. Ahora, luego, según en el divisor, tenemos 1, 2, 3 cifras. También tenemos que agarrar 3 cifras acá en el dividendo. Y nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que 580 entre 232 toca a 2. Porque si decimos a 3, se pasa, mi asistente. Hay que tener presente eso. Luego decimos 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 2 por 2 es 4. Si nosotros restamos, 10 menos 4 me queda 6. Como dijimos 10 menos 4, esto significa que este le prestó 1 a este para que se convirtiera en 10. Entonces, este queda en valor de 7. 7 menos 6 es 1 y 5 menos 4 es 1. Continuamos la división, mi asistente. ¿Cómo? Agregamos 0 en el dividendo y punto decimal en el divisor. En este caso, en el cociente. Perdón, punto decimal en el cociente. Repito, agregamos 0 en el dividendo y punto decimal en el cociente. Estamos corrigiendo, ¿verdad? Anteriormente, como que dijimos, en el divisor, ¿verdad, mi asistente? Se nos fue la piscucha, como decía mi abuelito. Se coloca en el cociente. Si se ubica 0 en el dividendo, el punto decimal va en el cociente. No hay que perder de vista eso. Luego decimos 1160 entre 232 y eso toca a 5. 5 por 2 es 10. Pongo 0, llevo 1. 5 por 3 es 15. Una que llevaba 16. Pongo 6, llevo 1. 5 por 2 es 10. Y una que llevaba 11. Luego restamos. 1160 menos 1160, eso me va a dar 0. Por tal razón, la respuesta en el literal B me va a quedar. Ahí lo tenemos, 2.5. Bueno, pues, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.